¿Qué es el colapso narcisista? El colapso narcisista queda latente en el momento en el que la persona con esta patología ya no puede mantener su grandiosidad defensiva y queda expuesta a su falsedad y vulnerabilidad. Entonces, cuando una persona narcisista pierde su defensa y su frágil ego queda herido, aparece el colapso y este genera una caída consciente de su propia autoestima que puede provocar un estallido de ira perturbador. Así que mejor estar preparados para ese momento. Las personas con patología narcisista suelen ser muy controladoras, tanto que a menudo sus víctimas o parejas sienten que no tienen libertad en la relación. Pero, ¿qué sucede cuando su víctima finalmente se enfrenta a ellos y recupera el control? Pues que la persona con esta patología sufre el llamado colapso narcisista. Veamos de qué se trata. Pero antes, refresquemos nuestra memoria sobre los principales rasgos de la patología narcisista. Las personas con este trastorno se sienten superiores a los demás, buscan y necesitan llamar la atención con la pretensión de ser el centro del universo. Esperan que los demás los admiren y por lo tanto se sienten con derechos especiales, por lo que explotan las relaciones personales para sacar un beneficio propio. Sentir envidia hacia los demás y creer que los demás la sienten por uno mismo también forma parte de ellos. Posee un gran sentido del egocentrismo y falta de empatía hacia los demás. Tener fantasías de poder y éxito, belleza, amor, etc. Creerse especial y único. Al final de este vídeo os dejaré accesos a los vídeos donde podéis conocer más sobre la patología narcisista. Pero vamos ahora a conocer sobre el colapso narcisista. El colapso narcisista se caracteriza por un estallido de ira, una pataleta llena de frustración. En los momentos en los que no puede sostener su imagen de grandiosidad, sus defensas se derrumban. Pero, ¿significa esto que debemos relajarnos? Pues no. En esos momentos es en los que hay que tener más cuidado con las personas narcisistas. Porque es en ese momento, durante el colapso, en el que estas personas pueden llegar a ser más peligrosas. Para una persona con esta patología, el verse humillada en público, quedar en evidencia, que se demuestre su mentira o incompetencia, despertará en ellas una gran rabia. Así que para quienes viven de la apariencia y las mentiras, ante un descubrimiento así de humillante, quedando expuestas, su reacción será de algún modo violenta. A causa de su ansiedad contenida, pero será improbable que la persona narcisista admita fragilidad. Pocas veces pedirán perdón. Y algo muy importante, cuando la persona narcisista es herida, busca herir. Cuando un narcisista sufre un colapso y queda atrapado por la humillación, puede evidenciarse una sintomatología paranoica. Siendo estas peligrosas tanto para los demás como para sí mismos. Estas conductas podrían ser el sentirse perseguidos, desconfiar de los demás, estar a la defensiva, mostrar hostilidad o desarrollar ideas conspiranoicas. ¿Y qué es lo que podría llegar a provocar el narcisista? En casos extremos, tras el colapso narcisista, la persona puede llegar a tener reacciones impulsivas peligrosas para sí misma. E incluso pensar en la idea del su... A causa de la gran humillación que experimentan. Podrían entrar en este colapso, por ejemplo, si son abandonados por su pareja. Al perder la atención de esas personas que le servían para alimentar su ego. Al quedar en evidencia pública, sintiéndose humillados, e incluso haciendo el ridículo por ello. Por ser despedidos del trabajo. Al perder el estatus en cualquiera de sus contextos que alimentaban su patología. Familia, amigos, trabajo, etc. Para protegernos de un narcisista colapsado, es necesario saber poner límites. Y mantenernos conectados con nuestras propias necesidades. Se debe tener presente, también, que no es recomendable criticarlos o avergonzarlos aún más. Todas sus defensas se han esfumado y se encuentran en un instante de gran fragilidad. Por lo tanto, estamos en un momento muy delicado que puede desembocar en conductas extremas. En la medida de lo posible y lo recomendable, es sugerirle a la persona narcisista que solicite ayuda profesional. Sin embargo, ningún proceso terapéutico será válido ni efectivo sin el correcto compromiso de la persona. Por ello, es esencial que la persona narcisista dé el paso. Y que por sí misma solicite ayuda para afrontar los problemas que condicionan su vida. Este vídeo ha llegado a su fin. Nos vemos en el próximo, aquí en Kimono Rojo. ¡Suscríbete al canal!